Todos contra Obama. Difícil encontrar ayer a un solo simpatizante del presidente estadounidense en la protesta frente al Memorial Nacional a la Segunda Guerra Mundial en Washington. Centenares de veteranos y algunas figuras del Partido Republicano y del Tea Party se manifestaron por la reapertura del edificio, clausurado temporalmente por el cierre administrativo. Cientos de miles de funcionarios siguen en sus casas por tercera semana consecutiva y la fatídica fecha del 17 de octubre se acerca sin que la Casa Blanca y la mayoría republicana en la Cámara de Representantes hayan llegado a un acuerdo sobre el presupuesto que alimenta a la administración estadounidense. Sin acuerdo, este jueves Estados Unidos habrá entrado en cesación de pagos. Las grandes atracciones turísticas van abriendo a cuenta gotas gracias a acuerdos locales como la Estatua de la Libertad o el Monte Rushmore desde el que los padres fundadores parecen seguir con atención la batalla política que se libra en Washington.